¿Dónde hay desimagine en mi cielo? No creo ser tan importante Camino mi propia luz Y me siento un haz de luz La herida del propio ser Luz, luz, luz del alma Soy un hombre que espera el alma ¿Qué hay de esa imagen en mi infierno? Si ya fui roto a tomar aire Caminaste por mis brazos Me soñé en la oscuridad Luz, luz, luz del alma Soy un hombre que espera el alma Luz, luz, luz del alma Soy un hombre que espera el alma Luz, luz del alma Luz, luz del alma Luz, luz del alma Luz, luz del alma Gracias.